México tiene muchas fortalezas y tiene para dónde mirar. Asia, desde luego, y Europa, siguen siendo unos puntos hacia donde podemos mirar. Especialmente Asia, Pacífico, donde está por discutirse un tratado, que creemos va a ser fundamental para que dejemos de depender tanto de la economía de los Estados Unidos. Asia.